Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que nos vayan. Hoy estoy haciendo un nuevo video descriptivo de este Tamagotchi, que es mi Tamagotchi Music Star, también conocido como Tamagotchi V6. Fue el último Tamagotchi Connection lanzado por Bandai, y luego de eso fue lanzado el Tamagot, y luego las versiones a color. Es una versión que incluye algo diferente, ya que la idea es cuidar a un Tamagotchi para que crezca y de grande pueda formar su banda, y de esa manera ser una estrella de la música. Bien, para comenzar me gustaría comentarles un poquito acerca de un truco que se puede hacer al comienzo del juego. Y lo primero que aparece en la pantalla es un huevito y arriba tres regalos. Entonces lo que se puede hacer es esperar que nazca, y cuando nace pide que le coloques un nombre a tu Tamagotchi, y antes de ponerle el nombre, hay que presionar el botón de Reset, de acá atrás, y luego colocar Download. Y nuevamente aparece un huevito con tres regalos arriba. Una vez que nace, antes de que pida que coloques el nombre, o sea, cuando pida que aparezca el nombre, si volvés a repetir ese mismo procedimiento una y otra vez, permite comenzar el juego con muchos instrumentos y juguetes que de otra manera te otorgan uno por generación. Y además te permite empezar con más de los 2.000 gochi puntos que obtendrías de no hacer este truco. O sea, si simplemente comenzás el juego, obtenés solamente 2.000 gochi puntos, y si haces este truco, obtenés más de 2.000 gochi puntos al comenzar el juego. Y la razón por la cual es importante tener más dinero es porque una de las características realmente tontas de esta versión y el motivo por el cual muchas personas odian esta versión es porque en el Music Star la comida que trae por defecto es la de bebé y esa comida solo se puede usar durante la fase de bebé y la de niño, pero no en la fase de adolescente y adulto, porque dándole de comer, esa comida no baja el nivel de hambre. Entonces se hace necesario comprar comida de shop y los 2.000 puntos con los que se inicia el juego generalmente no alcanzan para comprar la comida, por lo que atraviesa un estado de pobreza y en muchas ocasiones inclusive puede llegar a morir el tamagotchi antes de poder hacer cantidades elevadas de gochi puntos al convertirse en una estrella de rock. Así que bueno, comenzando con lo que son los íconos. El primer ícono está en las características del jugador. Está el género, la edad, el peso y el nombre, que es Kyle, y a juzgar por el nombre realmente hace mucho tiempo que no jugó con esta versión, probablemente del 2013 porque le puse ese nombre por el personaje principal de American Horror Story, que era de la primera temporada. Así que realmente hace mucho tiempo no jugó con esta versión. Estos son los niveles de hambre, felicidad y el estrés. Y con respecto al estrés, hay que mantenerlo tan bajo como sea posible, mejor si es debajo de 20 o 25 y jugar con su juguete favorito hace que disminuya el nivel de estrés, pero jugar mucho hace que practique menos, entonces tiene menos chances de ganar el pro debut. Por lo tanto hay que mantener un nivel equilibrado de juego y de práctica a la vez. Estos son los puntajes de tono, ritmo y original, que suben de acuerdo a los juegos que juegue, que ahora les voy a explicar. Y por último está el género de música en el cual se especializó la banda, que es R&B, que cambia de una fase a la otra, así que no se preocupen porque eso se supone que suceda. Luego están las características del Tamagotchi en sí, que son el nombre, este es Shimashimachi, tercera generación y mi cantidad de gochi puntos. Y luego mi nombre de usuario de Chamachaun, pero que ya no existe la página, así que está medio que de adorno esa parte del Tamagotchi. Luego están las características de la banda, le podés poner tu propio nombre, en mi caso le puse Stars, y está compuesta por Kurama Mechi, Shimashimachi y Kuchipachi, y se obtuvieron el trofeo de R&B Music. Si se presiona el botón A, se pueden ver a todos los integrantes, en el caso de los demás, que son Kuchipachi y Kurama Mechi, no se puede elegir el nombre. El Tamagotchi les otorga un nombre a Saroeson, en ese caso Daniel y Luis. Y en cualquiera de ellos que se presione el botón B, se puede elegir un nuevo instrumento. Y también en los demás se puede elegir un nuevo instrumento, pero no lo voy a hacer. Bueno, luego de eso está el icono de la comida, donde tenemos el Baby Food, comida de bebé, y todos estos que se pueden comprar en el shop. Y lo mismo con respecto a los snacks, está el biberón, y luego todos estos que se compran en el shop. El tercer icono es el de la limpieza, clásico de todos los Tamagotchis. Luego viene el icono un poco diferente de las opciones que traían los Tamagotchis antes de esta versión. Está el Music Game, que es donde están los diferentes juegos. Cada uno de estos juegos sube los niveles que les había comentado anteriormente. Sing a Song sube los puntos de tono. Music Notes sube los puntos de ritmo. Y Sound Block sube los puntos de originalidad. En Sing a Song lo que hay que hacer es ir memorizando como un patrón que va apareciendo en la pantalla y aparece dos veces a los fines de facilitar la memorización. Y luego de eso hay que simplemente repetirlo con los botones A, B y C. Aparece dos veces pero se puede adelantar la animación, digamos. Ahí vuelve a repetir. Bueno, creo que se entiende la idea así que voy a ponerlo a propósito. Me dio solamente ocho puntos de tono. Bueno, después está Music Notes que hay que ir eligiendo la misma nota musical que las que van cayendo y hay que hacerlo antes que las que caen toquen la línea final. Con A se elige la nota con B se ingresa la misma. En este caso son tres iguales. Bueno, creo que se entiende la idea así que voy a dejar que simplemente toquen la línea final así pierdo. Puedo avanzar a lo siguiente. Yo solamente de ritmo cuatro puntos. Y luego está Sound Block que es mi favorito. Hay que ir saltando de bloque en bloque hasta llegar al bloque oscuro y con A se salta a la izquierda con C se salta a la derecha y hay que tratar de no caer al vacío mientras los bloques van cambiando. En cada bloque van a ver que aparece un número que es la cantidad de segundos que aparecerán en la pantalla esos bloques antes de desaparecer y la idea es no caer de un bloque al otro. Entonces, por ejemplo, ahí y ahí se pasa a otro nivel y va aumentando la complejidad. Así que voy a tratar de perder me dio solo cuatro puntos de originalidad. Bueno, en relación a estos juegos ganando al 100% cada uno de ellos da 30 puntos de tono, ritmo u originalidad de acuerdo a cuál se juegue y baja a 10 puntos en lo que respecta al nivel de estrés. Bueno, en este sector se puede cambiar con qué instrumento está utilizando el Tamagotchi y en el caso de esta entrada es para cambiar el juguete pero como dije anteriormente hacerlo jugar con su juguete favorito baja el nivel de estrés y cada Tamagotchi tiene un juguete favorito y un odiado por lo tanto, si cambias el juguete a uno que este Tamagotchi odie el nivel de estrés en vez de bajar sube así que hay que tener cuidado con eso. Ay, no sé en qué... Ahí está. Bueno, con respecto a la puerta en diferentes momentos del día aparece un visitante en la puerta que puede ser tu manager o una Sochi, el cartero que trae un mail a veces trae una carta que puede contener un corazón, una estrella también puede que contenga heces a veces un regalo del rey que incluye creo que 2000 gochi puntos también puede incluir alimentos y snacks y en los demás momentos del día en esa puerta se activan estas opciones que son las de Away que permiten practicar a la banda o tener trabajos a medio tiempo para ganar dinero en esta por ejemplo hay que presionar los botones acordes a las notas que van pasando A es el botón A es de la fila de arriba B es el de la fila del medio y C es el de la fila de abajo y en muchos casos hay que presionar 2 a la vez C C B Bueno, hay que presionar 2 bueno, ya perdí es bastante difícil jugar a través de la pantalla sé que parece una excusa que siempre pongo pero realmente es difícil jugar a través de la pantalla después tenés otro jueguito que es la panadería supongo que se podría decir así que este juego permite obtener gochi puntos con A se puede avanzar el pasaje de estos pastelitos pastelitos que van pasando y la idea ahí es ir agarrando con la pinza el mismo que aparece en este sector y con A se puede avanzar más rápido y si no se agarra el correcto no pasa nada pero te da menos puntos al final del juego así que voy a hacerlos pasar más rápido bueno, no me da ningún gochi punto porque no me propuse ganar realmente bueno, y queda un juego más a mostrarles que es el de la frutería en donde hay que ir haciendo coincidir las frutas que van cayendo con las de la fila de abajo con A se mueve la fila de abajo hacia la izquierda y con C hacia la derecha así hay que ir haciendo coincidir muchos de estos juegos luego se repitieron en el Tama Go en muchas de las gochi figures que por cierto tengo planificado hacer videos de las gochi figures también bueno, en general esos juegos otorgan gochi puntos lo que pasa es que ahora por una cuestión de tiempos trato de no jugar a todos la segunda opción del icono de la puerta es la del shop en lo que respecta al shop hay ciertos ítems que no conviene comprar por ejemplo la pala que tiene un uso limitado y la planta que solo da un popó o un sol a ver si están no, no me da esa opción pero bueno los ítems a comprar cambian a las 11 am y a las 3 pm por lo que cambiando la hora a las 10.59 o a las 2.59 y esperando un minuto se logra obtener nuevos ítems a comprar y el último es el de la PC que es para ella Tama Town que ya no existe por lo tanto no sirve esa opción y habían dos ítems especiales que se podía conseguir fácilmente cuando estaba la página que eran la Wild Guitar y el Mega Drum también se los puede seguir consiguiendo sin la página pero cuestan más porque son sumamente caros en el shop y el Mega Drum se puede obtener alcanzar un Tamaochi con otro V6 tengo entendido pero hay que tener otro V6 lo cual no es mi caso así que bueno no lo puedo obtener y bueno el nivel de experiencia sube tanto jugando a los juegos de música como en Away pero la diferencia es que con los juegos de música baja el nivel de estrés y sube el nivel de experiencia y con Away sube el nivel de experiencia pero también el nivel de estrés por eso es importante poder mantener un equilibrio digamos entre el estrés y la práctica y no la práctica sino que no esté estresado sería bueno antes de llegar a la adultez en Away aparece estando en la etapa preescolar aparece un juego de saltar la cuerda y en la segunda fase pasa a la escuela de música donde se encuentra con los miembros de la banda y aparece otro juego donde una nota musical aparece en sus cabezas y a medida que aparece se debe presionar la tecla A B o C esto le hace practicar digamos estando en esa en esa etapa y antes de convertirse en una estrella de rock debe graduarse de esa escuela de música y para eso es importante pasar el pro debut donde interpretan una música frente a un panel de jurados y si no se tiene mucha práctica o experiencia que se obtiene a través de los juegos del music games o de Away no se va a pasar el concierto entonces una vez que es adulto y se gradua de la escuela de música el manager lo pasa a buscar al Tamagotchi tres veces al día para ir al concierto y poder ganar un trofeo el manager aparece a las 5 a las 6 y a las 7 pm así que voy a tratar de que aparezca ahora a ver si me es posible hacerlo aparecer ya apareció a las 5 pero todavía me queda el de las 6 y suele aparecer a las y cuarto cuando no se los atendió a las 5 así que bueno también tengo entendido que se puede ir a los conciertos si se tienen ciertos ítems como el ticket de Tokio Sydney o de Londres que se pueden comprar en el shop y me pasé de minutos sin querer y bueno cada puesta en escena que se hagan sube el ranking y las ganancias de la banda y una vez que se llega al primer lugar y hace el concierto se puede ganar un trofeo y hay un truco para ganar todos los trofeos que es que una vez que hizo el concierto y se gana el trofeo mientras esté en primer lugar hay que cambiar el instrumento y cambiar la hora a un minuto antes del siguiente concierto por ejemplo en este caso las 5.59 y de esa manera hay que esperar un minuto a que vuelva a aparecer el manager lo lleva al concierto y de ese modo ganar otro trofeo ahí está voy a cambiar entonces el instrumento para poder ganar otro trofeo en otro en otro género y bueno es así como el manager viene 3 veces al día se va a poder ganar hasta 3 trofeos por día pero el manager va a dar la misma cantidad de gochi puntos al día siguiente gana 3 trofeos o gana un solo trofeo pero se avanza más rápido en el objetivo del juego ganando trofeos de esta manera que ganando un trofeo por generación digamos al otro día el manager aparece a las 9.30am y si no recibiste al manager a las 9.30am cambiando la hora a las 9.29am esperando un minuto viene de vuelta y te da tus gochi puntos ganados el día anterior pero solo vuelve a aparecer si no cobraste los de ese día todavía como el tamagotchi permanece 3 días como adulto antes de casarse se puede hacerlo ganar todos los trofeos en la primera generación siempre y cuando se haya hecho el truco del reseteo y se disponga de todos los instrumentos bueno ahí ha llegado el manager así que vamos a hacerlo a ir al concierto para que lo vean el truco del reseteo bueno y justo me da un nuevo tigre de paso de la animación del baño bueno no obtuvo el primer lugar porque no tenía suficiente práctica pero si ustedes hacen inmediatamente este este truco digamos luego obtener el primer trofeo obtendrá un segundo trofeo y luego un tercer trofeo y así y luego está este ícono que es en donde están las opciones de práctica de juego time out y place cuando el tamagotchi está perezoso y siempre jugando hay que hacerlo practicar de manera forzada y hacerlo y hacerlo y hacerlo practicar de manera forzada sube el estrés pero a veces cuando el estrés está en cero y no ha practicado nada conviene hacerlo bueno bueno si se presiona el botón se puede ver el lugar que la banda ocupa en el ranking y para que suba el ranking hay que hacerlo practicar pero en realidad sube cuantas más veces practique solo el tamagotchi y para que practique solo en vez de hacerlo practicar forzadamente es necesario hacerlo practicar con los music games o con la opción de way entonces cuando se lo ve en ocasiones se lo ve practicando solo y cuando practica solo hay que darle un praise y cuando se lo ve que está muy perezoso y jugando siempre o sea cuando llama y vos lo ves jugando con el juguete siempre hay que darle un time out para que empiece a practicar más y si el estrés sube se puede venir a este icono y hacerlo jugar con su juguete favorito y de esa manera bajar el estrés pero si el estrés sube a 99 como me ha pasado no va a querer jugar ni hacer nada y en ese caso descubrí que dándole un snack bajó un poco el estrés después está el icono del cofre donde está la medicina para cuando se enferma después los ítems que están estos algunos de ellos tienen un solo uso después por ejemplo están estos que son costumes o indumentarias que hacen que se transformen por ejemplo en ese gatito que es muy tierno y después hay otros ítems que permiten obtener dinero por ejemplo el del café tiene su propia tienda que le puede brindar noche y puntos y a ver que otra tienda creo que tengo otra tienda toy shop creo que el toy shop es el que más gochi puntos da a veces no da ningún gochi punto como en este caso no da ningún gochi punto y después también tengo la boutique vamos a ver si puedo tener algún tipo de gochi puntos a través de la boutique si se vendió algo tampoco en general no da tan de seguido gochi puntos de esa manera y esta opción es para borrar ítems por ejemplo si se quiere borrar el slide hay que colocar si se borra el slide luego está la opción de conectividad que esta primera es para conectar con otros music star y esta es para conectar con otras versiones y luego está el libro donde aparecen todos los trofeos obtenidos que en mi caso ya los obtuve todos en la primera generación si se presiona a veces se puede ver la banda con la cual se obtuvo y volver a ver el el concierto que en este momento no lo voy a ver por el bien de este video estos son los amigos con los cuales conectó el tamagotchi y esto es las generaciones anteriores donde se ven todos los niveles de tono ritmo la banda esta fue mi segunda generación la banda era too loud y esta fue mi tercera generación la banda era music y esta que estoy jugando ahora es mi cuarta generación y bueno una última cuestión en relación a este tamagotchi es que existen dos oleadas está una primera oleada que es esta en donde simplemente dice tamagotchi en la parte de arriba con mamechi en la o y una segunda oleada donde dice tamagotchi music star en la parte superior del tamagotchi y en la primera oleada que es esta los padres toman o se llevan la mitad del dinero una vez que dejan a la nueva generación y en la segunda oleada en cambio llevan todo el dinero una vez que dejan a la nueva generación por lo tanto en la segunda oleada es muy importante comprar alguno de los shops que acabo de mostrarles la boutique o el toy shop o cualquiera para poder tener dinero en los momentos donde el tamagotchi no tiene dinero o comprar muchísima comida antes que se vayan los padres para de esa manera poder hacer sobrevivir a la generación siguiente en esta primera oleada la wild guitar sale más cara que en la segunda porque sale 100 millones de gochipuntos y en la segunda oleada sale 40 millones en esta versión aparece el día y el mes y en la segunda versión aparece el mes y el día que como siempre en mi tamagotchi está cualquier tipo de fecha porque nunca está la fecha real y en esta primera oleada en general los botones son menos responsivos que los de la segunda oleada así que bueno esas son las diferencias y eso es todo en relación al tamagotchi B6 creo haber cubierto todas las características que incluye esta versión espero haberlos ayudado en caso de que haya habido alguna característica que ustedes no entendían muy bien o no comprendían aquellas personas que estén buscando algo más clásico pero que sea entretenido les recomendaría en cambio el tamagotchi B4.5 B4 que no consiste en una estrella de rock pero es sumamente entretenida esa versión esas dos versiones en realidad y bueno con esto cierro el video diciéndoles que si les gusta todo lo que tenga que ver con tamagotchi y mascotas virtuales los invito a que se suscriban porque voy a estar subiendo más videos adiós ¡Gracias!